¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer galletas de pan de muertos. Para ello vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo todo uso, 225 gramos de mantequilla con o sin sal, media cucharada de esencia, pasta o extracto de vainilla, media cucharada de agua de azahar, la ralladura de una naranja y 85 gramos de azúcar glas. Lo primero que vamos a hacer será mezclar la mantequilla con el azúcar glas. Primero con una lengua pastelera o cuchara para que no salga todo volando. Con la batidora para meterle aire. Después de unos 5 minutos vamos a ir añadiendo la harina en varias tandas y tamizándola previamente. También añadimos una pizca de sal si su mantequilla era sin sal. Aunque no se ve en el vídeo añado también el agua de azahar, la vainilla y la ralladura de naranja. No sé por qué no se grabó. Cuando ya no puedan con la batidora lo haremos con la lengua pastelera hasta obtener una mezcla bastante espesa. Si ven que está aún muy blanda agreguen un poco más de harina. Cada harina absorbe diferente. Y así nos la llevamos al frigorífico por 30 minutos a que enfríen. Ahora con una cuchara de helado vamos a ir haciendo montoncitos similares al pan de muertos. Si quieren ser más exactos pueden pesar la masa y hacer unas bolitas de unos 40 gramos. Vamos poniéndolos en una bandeja de horno con papel de horno. Para decorar voy haciendo los huesos con unas tiras que modelo entre los dedos. Y para el cráneo hago una pequeña bolita. Así haré hasta completar la bandeja. A mí me salieron 12. Cuando esté la bandeja completa vamos a congelarlo. Esto es importante. Las no pierdan su forma. Yo las tuve casi dos horas en el congelador. De ahí las pasé directamente al horno precalentado a 180 grados. Calor arriba y abajo sin ventilador por 30 minutos. Ya saben que cada horno es diferente. Así que cuando vean que están doradas ya las tenemos. Para la decoración vamos a derretir un poco de mantequilla y ponérsela por encima a uno en caliente. Y seguidamente las sumergiremos en azúcar normal. Y listo. Ya las tenemos. Unas super galletas para el día de muertos que están para chuparse los dedos. Espero les guste y se animen a hacerlas.